Hay veces que buscar el sol se vuelve un poco complicado siendo yo Pero tengo la suerte de estar a tu lado pa' desaparecer Tanta adrenalina conduciendo por París Hoy no me esperaba escapar de la polis No sabía que era ilegal pasarla bien juntas, no me hace falta más Cuanta adrenalina conduciendo por París Tengo un show y no quiero ir ¿Dónde tú me lleves cuando estés aquí? Te quedaba tan bonito el brillo de la luz azul en la pupila Hace mucho tiempo que no hacía lo que mi corazón me decía Tengo la suerte de estar a tu lado pa' desaparecer Tanta adrenalina conduciendo por París Hoy no me esperaba escapar de la polis No sabía que era ilegal pasarla bien juntas, no me hace falta más Tanta adrenalina conduciendo por París Hoy no me esperaba escapar de la polis No sabía que era ilegal pasarla bien juntas, no me hace falta más Cuanta adrenalina conduciendo por París No sabía que era ilegal pasarla bien juntas, no me hace falta más Que era ilegal pasarla bien juntas, no me hace falta más Que era ilegal pasarla bien juntas, no me hace falta más ¿What a parties? ¿What a parties? ¿What a parties?